Bueno, qué tal gente, bienvenidos a esta clase de Historia Europea 2. Vamos a arrancar analizando los autores, los libros que están en PDF y que están subidos. Y vamos a hacer la primera actividad práctica que vamos a arrancar. Y no vamos a hacer preguntas, vamos a hacer un análisis del material bibliográfico que le he proporcionado. Y vamos a arrancar con estos dos. Joseph Fontana, que es Europa ante el espejo, y la Edad Media, siglos V al XII. Julián Donado Vara y Ana Echeverría Arzuaga. Son dos material bibliográfico interesantes. Son dos libros, el de Fontana no es tan grande, pero el otro sí es un libraco interesante para trabajar. Y las dos visiones que tienen cada uno. Vamos a analizar una visión de Joseph Fontana que es más corto. Él habla sobre los espejos, los distintos espejos que atraviesan Europa, que Europa se mira en esos espejos. Y cómo ve la realidad al resto del mundo a través de esos espejos. Él habla de un espejo bárbaro. Y cierra el capítulo Fontana poniendo el ejemplo del poema de Cavafis. Dice, esperando a los bárbaros. Donde el emperador y los senadores, tras esperar en vano la llegada de los bárbaros, exclaman. ¿Qué será de nosotros ahora sin bárbaros? Porque hay que reconocer que estos hombres resolvían un problema. Los bárbaros, así como los podemos identificar Fontana, los griegos van a identificar el término bárbaros a aquellos que no hablasen griego. Todos aquellos que no hablasen correctamente griego eran considerados bárbaros y estaban fuera de la civilización. Después Alejandro Magno, que es un bárbaro, porque viene de Macedonia, viene al norte de Grecia. Es considerado bárbaro, pero él quiere ser parte de esa cultura griega. Y va a tomar a los bárbaros, a los que vivían del otro lado de Grecia, a los asiáticos. Lo va a conquistar esos bárbaros y se va a fusionar con esos bárbaros. No va a ser tan radical su posición hacia los bárbaros. Roma también toma, en cierta forma, los griegos recoge el guante y dice que los bárbaros son aquellos que viven detrás. De las fronteras del I.P. Por eso nos vamos a charlar con respecto a este término. Ustedes sigan leyendo y van a ver lo interesante de la visión que tiene Fontana con respecto a los bárbaros. Los bárbaros son todos aquellos que no pertenecen a mi cultura. Los que están afuera. Los que tienen afuera del otro lado. Así lo sentían estos europeos. Así lo sentían la gente que vive en los cantres, me imagino. Qué sé yo. Bueno, miren. El espejo cristiano. El espejo cristiano está bueno Fontana porque divide la evolución en tres etapas. El espejo histórico. Esta primera secta judía cristiana. Cuando nace Jesús, adulto Jesús brincando, da el paso de la judía rural a las ciudades helenísticas. Las primeras comunidades, en Tesalia, y así van avanzando sobre las comunidades en todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. Que son las primeras comunidades cristianas, podemos decir. Y la última, la asociación del cristianismo con el imperio. En 313, a lo que me dice que Constantino declara como religión afición del imperio. Y bueno, ahí empiezan las rigidas del poder, la de unificar filas, la de tener un solo criterio. Acá aparece el concepto de la Santísima Antimidad. El espejo cristiano va a ser un factor importante a la hora de marcar el rumbo de Europa. Que es el de los primeros símbolos del pez de Jesús a la cruz. Hay un término de recorrido largo, y la cruz no fue símbolo del cristianismo al principio, al inicio del cristianismo. Con eso es que el cristianismo va a tomar otra postura a partir de la Edad Media, que van a configurar el cristianismo que nosotros conocemos, especialmente la iglesia católica, el apostólico romano. El otro espejo, el espejo feudal, que nosotros nos vamos a tener un poco más, más precisamente, porque dice, con la caída del imperio romano de Occidente, vinieron los siglos oscuros. Bueno, es discutible, ¿eh? Una época de retroceso o estancamiento entre la antigüedad clásica y la recuperación del nacimiento. Dice, hay mucho dudoso de la idea de que no hubiera ruptura, una recuperación parece ser que, por un lado, los europeos de aquel momento no tuvieron conciencia de la ruptura. Pero la gente no se enteró que había caído el imperio romano de Occidente, porque el imperio romano de Oriente estaba todavía presente. Yo creo que en esta especie feudal, los bárbaros que cruzaron, no invadieron todo, fueron a trabajar. Y después se fueron fusionando, después hubo un relajamiento por parte de la estructura del propio imperio, que se cayó solo por su propia inoperancia, corrupción, falta de compromiso. La asimilación también fue el factor clave, la asimilación entre los bárbaros y los pueblos bárbaros romanizándose, latinizándose, y los latinos y los romanos que iban, de alguna forma, relajándose. Fue una fusión, no hubo una ruptura. Dice, hasta los mil años que no apareció el feudalismo, que se caracterizaría principalmente por una mayor dependencia de la tierra por parte de esos campesinos. Y no fue un resultado de un único proceso, señores, múltiples factores, bastante complejos en estos fenómenos históricos que fueron sucediéndose. Por eso, cuando hablamos del espejo feudal, va a ser un recorrido bastante interesante y largo, porque tenemos que incorporar la vía de las invasiones, los vikingos, los francos, el decaimiento del poder central hacia los señores feudales como los duques, los condes, los que estaban en la marca, que era el marqués, los caballeros, el posesionamiento de la iglesia, las costumbres germánicas que también se incorporan en estos nuevos reinos. Hay un sinfín de factores que van a configurar el feudalismo. Después, el espejo del diablo. Hacia el año 1000, Europa empieza a fijar nuevas fronteras y lo que separa de la Europa de los musulmanes y de la cristianidad oriental. Y hacia adentro, va a hilar parte de su propia sociedad. Es decir, claro, los otros contra los que habían inventado, los viejos. Tiene que decir, aparece el concepto acá de bárbaros, el concepto de viejo, de bárbaros, se convierte en infiel. El infiel es el bárbaro, es el tipo que hay que matarlo, porque es un jodido. Y hacia adentro, aparece el concepto de pagano, que se asistía en hereje. El pagano es el hereje, el buen bruja. El pagano que vivía en el campo, porque en las zonas rurales se va a dar más la persecución del hereje o de la bruja, porque el paganismo se seguía cultivando en el campo. En el campo no había entrado con mucha fuerza el cristianismo tan radical. Y acá empiezan a aparecer las cruzadas, la inquisición. Bueno, la iglesia empieza a tener un control bastante importante. Y, en cierta forma, yo creo que la iglesia impidió la convivencia entre judíos y cristianos, la compañía y la familiaridad. Después va a impedir, más adelante, la convivencia entre cristianos y muslimanes. Pero, bueno, esto es la iglesia inquisidora, como vemos acá en los signos finales, en el espejo del diablo, que sobresale. Las cruzadas y la inquisición. El espejo rústico suele dividirse la vaga de Armenia en dos fases, el ascenso y crecimiento, el siglo XIV y la crisis de decadencia, que se tendrá entrado en el siglo XV. Entonces, va a haber un poco una reconfiguración en el espejo rústico. Y lo rústico para el europeo va a ser lo vulgar, lo estúpido, lo malvado, que hace peligrar el orden establecido. Esto es porque empieza a haber voces de los pueblos, los campesinos se empiezan a levantar en armas, hay grandes matanzas por parte de los nobles, se horrorizan hasta los... Si bien hay una ruptura de la reforma protestante, pero los protestantes no quieren el héroe, calvino, ven con horror, de cierta forma, el levantamiento de esta chusma, de esta urbe, de estos pillanos, que se enfrentan a la orden establecida de la nobleza. Hay un enemigo que combatir, es lo rústico, abarca, de cierta forma, todos los matices de la barbarie, la ignorancia, la bajeza, la falta de clase, etc. Pero hay un espejo agústico que hay un levantamiento de gente que empieza a haber... Una Europa golpeada por la peste negra y por las distintas pestes que fueron asolando el continente. El espejo cortés, acá tiene que ver con la reforma y la contrarreforma, la lucha que hay, la figura de la brunja, la hereje, el crédito, el judío... Dice, para Fontana, el camino que va del renacimiento a la ilustración, no pasa, o no pasa solo, por los humanistas racionalistas, científicos, sino también, por sobre todo, por los judíos sefardíes, instalados en Amsterdam, los mismos holandeses también, la tradición hermética, el libertinismo, o la continuación de una tradición republicana inspirada por Maquiavelo, y otros movimientos contratatarios al régimen imperante, hicieron una sustitución de comunicación para formar una tradición alternativa, coherente, que debe ser considerada como parte de la primera ilustración. Acá hay un espejo distinto, hay gente que... grupos que tienen intereses comunes por el momento, por citar a Maruja Espinosa, uno de los grandes humanistas, como el gran Mora Rotterdam, otro gran humanista, cómo van rompiendo con sus propias... recorridos, sus propias estructuras, sus propias comunidades, para ir armando algo distinto. Esto es interesante. El espejo salvaje, esto tiene que ver cuando se rompe la unidad religiosa entre literanos y cristianos católicos, Europa empieza a mirarse en un espejo distinto. Acá empieza a aparecer incluso el descubrimiento de América, va a haber un espejo distinto que va a ser el espejo de salvaje. esto que llevó en los siglos, trata de esclavo, el primitivo, el primitivo que lo llevó al imperialismo a tomar posiciones porque eran salvajes, el salvaje no sabía nada, no tenía costumbre, no tenía cultura, era un salvaje, era un animal, por eso el espejo salvaje pero lo peor va a ver al resto como animales, ¿eh? como salvajes, una gente peligrosa. El espejo del progreso tiene que ver, con tal hablar sobre los descubrimientos que cambiaron a base del conocimiento, la observación directa, la evolución libresca, nuevas ideas acerca del planeta, de la naturaleza, el hombre, las diversas culturas, hay un sentido de progreso. Cuando dice en el siglo XIX, gracias a su potencia militar, la única de aquel momento en la crisis local de que cruzaban aquellas zonas, los europeos, destruyeron en el tráfico, los tráficos musulmanes, indios y chinos persistentes y obligaban buena parte de estos pueblos a replegarse sobre sí mismo, va a ser el caso de la guerra de opio en China, va a haber un gran avance por parte de los europeos. El espejo del progreso y el progreso es muy europeo, el espejo, el sentido del progreso nosotros lo definimos porque tiene que ver con nuestros migrantes han traído a estas tierras, a la Pampa Gringa, esta palabra del progreso, está muy entrelazado y cruzado en nuestra cultura el sentido del progreso. El espejo vulgar podemos decir acá dice Fontana la opinión del pueblo es más seguro contar con su submisión, pero aquello que es necesario hacer creer que los de abajo no solo la ordenación de la sociedad responde a la voluntad de Dios, sino también que es racional y justa. Esto tiene que ver con el burgo, es como yo voy a tratar al burgo a esa gran masa. No solo el pobre urbano sino también a los garabundos, judíos, huelquistas, proletarios, anarquistas, migrantes, serán convertidos en enemigos internos que cumplen el doble objetivo por un lado, fortalecer la ilusión que existe una comunidad que interese entre las masas, no segregada, pero esto es los buenos ciudadanos y su dirigente y por otro el servir de chivo expiatorio. Porque mal que pasaba en la sociedad de clima económico, etc., lo hubiera atribuido a los rostritanos, a los anarquistas, a los inmigrantes, a los inmigrantes porque todos somos inmigrantes, a los judíos que se los perseguían y se los culpaban por esas calamidades que había. Siempre había un chivo expiatorio. Bueno, esto, como para ir finalizando, en la Edad Media vamos a comparar estos dos autores, el concepto que tiene la Edad Media de los dos autores de Fontana, cómo ve Fontana y cómo ven estos autores de la Edad Media, cómo lo analizan y cómo presentan el título, el tema de la Edad Media, cómo son presentados en estas dos visiones. Ahí tienen para analizar, este es el trabajo práctico que vamos a ir trabajando. De repente, nos ha sido un gusto y nos encontramos a la próxima.